Mi nombre es Marta Patricia Pérez. Me gustaría que más adelante el gobierno hicieran mejores salarios, mejores oportunidades de empleo, tanto para los jóvenes como para las personas ya de edad, porque a veces ya por muchos la edad ya no nos contratan. ¿Y si nos contratan con un salario muy bajo?